Sobre todo cuando tiene que ver con algo sensible de la sociedad que es la salud. ¿Por qué? Porque el gobierno autorizó un nuevo incremento en el servicio de prepagas. La suba será de 17,5% a partir de julio. La resolución fue publicada este miércoles en el boletín oficial. El gobierno autoriza ese porcentaje, 17,5% en tres tramos, para las empresas de medicina privada. Un nuevo aumento en el sector de la salud. Bueno, de acuerdo al documento, el primero de ellos se hará efectivo el primero de julio, como decíamos recién, y será del 5,5%. El segundo será el primero de agosto y será del 6%, mientras que el último será el 1 de septiembre y también será del 6%. Ahora las entidades deberán informar a todos los usuarios estos incrementos que se van a registrar en el monto de las cuotas con una antelación no inferior a los 30 días corridos, contados a partir de la fecha en la que la nueva cuota comenzará a regir. Confirmado, publicado el boletín oficial, otro aumento en las prepagas.